espaguetis a la carbonara la receta auténtica italiana fácil y rápida con sólo cinco ingredientes que tenéis aquí también en la cajita de descripción comenzamos ponemos una sartén amplia sin nada de aceite al fuego y que vaya calentando y mientras cortamos la panceta curada que hemos utilizado en italia utilizan guanciale que es carrillera o careta de cerdo ahumada ahora que está la sartén caliente trasladamos la panceta y la cocinamos a fuego medio durante 5 a 10 minutos con un objetivo el dorar los trocitos de panceta y además que suelten toda la grasa de esta forma no vamos a añadir más grasa a la receta y vamos a cocinar los espaguetis salteando los en esta grasa así cogerán mucho más sabor apagamos la sartén escurrimos bien los trocitos de panceta porque los vamos a dejar a un ladito y este aceite lo vamos a utilizar después para saltear los espaguetis ponemos un cazo bastante alto con agua al fuego llevamos a ebullición y ahora que ha comenzado a hervir salamos al gusto incorporamos los espaguetis en forma de abanico conforme se van cociendo se van ablandando y en apenas medio minuto ya los tendremos todos dentro de la cazuela ponemos a cocer el tiempo que estipule el fabricante en nuestro caso son 9 minutos y mientras tanto porque esta receta va todo seguido es muy rápida hemos separado dos yemas de los huevos y en un bol cascamos dos huevos enteros añadimos las dos yemas y lo batimos esta va a ser la base de la salsa que llevan los carbonara la retiramos a un ladito y ahora vamos a rallar el queso nosotros hemos utilizado queso parmesano pero podéis utilizar también el pecorino o una mezcla de ambos ahora se trata de hacer la salsa carbonara y para ello vamos a utilizar un cucharón del agua de la cocción de los mismos espaguetis batimos bien para que el queso se vaya fundiendo y ahora también que ha bajado un poquito la temperatura es el momento de incorporarle el batido de huevos bueno mezclamos y ya tenemos lista nuestra base de carbonara apenas quedan un par de minutos para acabar la cocción de los espaguetis ponemos la sartén al fuego apagamos los espaguetis porque ya están en su punto de cocción y los trasladamos a la sartén con la grasa de la panceta ahora vamos a saltearlos durante un par de minutos a fuego medio para impregnarlos bien del sabor de la panceta y ahora vamos a incorporar también la salsa de huevos con queso mantendremos sólo medio minuto más el fuego encendido lo suficiente como para mezclar un poco y se acaben de cocinar los huevos terminamos de integrar los espaguetis en nuestra salsa con el fuego apagado ya que con el calor residual adquirirá esta consistencia cremosa añadimos la panceta removemos un poquito y le damos un toque opcional de pimienta negra recién molida bueno pues estos espaguetis no admiten esperas hay que servirlos de inmediato para disfrutar de la cremosidad de la salsa carbonara bueno espero que si os ha gustado el vídeo le deis al me gusta y sobre todo que cocines en casa que os atreváis que es una receta muy fácil es rápida y es deliciosa y disfrutar de estos auténticos espaguetis a la carbonara en casa no tiene precio bueno os deseo a todos un bon profit